Y una reacción del día, por ahí parece que no se es medio berreta, yo estoy acá, me salió una fortuna y voy a ir a todas las reacciones. Bueno, esto es un camino pirata, va un camino pirata, un camino por botes, me están reempujando atrás, son redes ubicados, no tienen paciencia. Ah, sí, todas estaban corriendo, entonces me puse a correr yo también, o sea, no voy a quedarme atrás, yo quiero disfrutar, yo soy un chico, el cuerpo de un pavo y voy a disfrutar, nadie me va a quitar esto. Les dije que era uno, oh, este bote es para mí, voy a ver si puedo mejorar la calidad y sigo con el video. Pero no voy a hacer muchos videos porque si no, no me va a alcanzar la grabación para otros momentos. Vengan acá si quieren conocer Disney, igual, todos míos. No fotos? Ah, no fotos, no videos.